Música Muy buenas mis demente amigos, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Pokémon Showdown, Poké Random Demencial Vuelvemos aquí con otro capítulo más después de lo que pasó en el último capítulo que fue Que vamos, la catombe, de la catombe que cada vez muy cada vez en peor Y ahora de rival tengo otro conocido de la anterior serie de Pokémon Showdown Y ya está en algún torneo mío, que es Yuzi ¡Saluda, Yuzi! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo combate de Madness, madre mía Madre mía, bastante tiempo, la última vez que tú has estado con tus cosas y para encontrarte tela Sí, 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 no, además he estado durante un tiempo un poquito desconectado Pero aquí estamos, ya estamos aquí de vuelta otra vez con el canal a tope Y con todos vosotros que siempre estáis ahí para apoyar a todo el mundo Y por supuesto, pues, qué menos, ¿no? Que ya que estáis ahí dándolo todo, pues, tiene que haber un poco de feedback, ¿no? Yo también os ayudo a vosotros, claro que sí Pues ya sabéis, gente, llevo una gacha muy mala de derrotas Eso te ha ganado, pocas contas, lo estáis viendo ahí, lo tenéis ahí de antes, número de todo Que yo lo voy a decir, porque ya cansará un poco, pero bueno Ya sabéis la norma, gente, yo he hecho un combate con Yuzi Al mejor de un solo combate con los seis Pokémon Y él ya empezó con un Groudon, así de golpe Y yo empezó con un Garbodon Vamos, vamos, hemos empezado Que le ha gustado Puede ser de una manera, así que bueno Ya vamos a dar los disparos, tío Vamos a ver esto, cómo hacemos Vamos, vamos allá, a ver Contra Groudon, puf, esto va a ser muy jodido Jodidísimo A ver A lo mejor yo que sé Estoy pensando contra esa cosa enorme Bueno, venga, me arriesgo ¡Mierda! ¡Uy! ¡Uno de vida! No ha funcionado ¡No ha funcionado! Nada, estoy jodido, tío Me acabas de matar, masacrar ahí Me he equivocado haciendo este Me he equivocado Nada, estoy muerto con este Si es que este Nada, está muerto ¡Hala! 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 No, no No, me tiré la stone edge No, no No, no me tiré la otra cosa No, pues nada Ahí voy Vamos, Simisagi A ver si contra esto te ríes A ver si contra esto te ríes A ver si contra esto que hace Eso tengo que verlo Vamos a ver A ver si le haces algo a esa cosa enorme Puesto jodido, eh Porque además Me ha cambiado ¡Oh! ¡Chato! ¡Hala! ¡Hostias! ¡Hostias! Life off también la tengo ¡Ah, qué pu! ¡Uf! A ver... ¡Hostias! 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 Es que es más rápido que yo, creo Espero, espero que sea más rápido que tú ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Cambio! ¡Qué fall! ¡Ha resistido! ¿Qué tiene de estas? ¡Ah! No se me jode ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Qué bien esto! Vamos a ver Vamos allá A ver si puedo destrozar La cambia ¡Minions! ¡Hostias! ¡Este es chungo! ¡Uf! ¡Vale! He bajado algo ¡Se ha restaurado! ¡Hostia! Que se ha restaurado este Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¡Vamos allá! ¡No! ¡Von Brass! El mío es duro, ¿eh? Te aviso ¡Hostias! Ha cambiado Ha cambiado Ahora ha tirado jazos Y es rosa Vamos a ver Tengo que derrotar esa cosa El Minions es jodido Si le dejo mucho tiempo A ver qué vas a hacer Se está pensando todavía O sea, no tengo nada No Jamás me hubiera imaginado Que me sacase un Clefable, tío ¡Joder! ¡Vamos! ¡Kobat! ¡Oh! Eso ha dolido Eso ha dolido A ver Voy a intentar Arriesgarme con esto ¡Oh, no! ¡Y ese asistió! ¡Sí! ¡Five Rast! ¡Sí! ¡Caño! ¡Kobalio! Tío, tenías un dos legendarios Te he derrotado uno Que el Clefable es Durisco Y ese ¡Oh! ¡Sí, Durito! Chatu Otra vez Vamos a ver No, esta vez cae Tiene que caer No creo que no se asista ¿Eh? ¿Onda Trueno? ¿What? ¡Sí! ¡Dios! ¡Datrueno! ¡Trueno! ¡Nos madre me lo parió! ¡Sí! 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 ¡Dios! Lo ha reventado No, lo siguiente Lo ha reventado el doble Pues nada A ver esa castillería pesada ¡Zondurus! ¡Hagatas en un problema! Vamos a ver lo que hace Vamos a ver ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat a ver si me sale para lanzar me vale vale la de las péndricas me parece correcto vamos a ver bien por favor esto funcione y hay 50% ostias 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 que te reviento dentro de viento despierte de sacar nevai es lentico no puede ser más rápido que éste no puede ser si no ya me cojono ya me he cagado una pata larga si me cayó por velocidad si no no tengo complicadete eh bueno si pues yo creo que va siendo hora de sacar otra vez envuelve fondurus he borado y recibe el daño del este me cago en todo no lo entiendo yo eso me ha quemado what por qué lo ha quemado no lo entiendo que bien pues nada que bien va a cambiar seguro a no si yo ya muerto por el quemado si así te gusta esto tengo mi propio groudon y y mega y es mega y es mega tiene la esfera tío es mega groudon ahora que ahora que me parece que esto no te ha hecho mucha gracia va a dar la vuelta chicos lo estoy viendo le va a dar la vuelta con mega groudon y más el que tengo oculto que tengo otro ahí que tampoco igual que tú llave es a ver sigo hostia el tío web que un poco hasta luego claro porque porque con la chetana del sol en serio enserio me sacas eso para que me tiras un ataque eléctrico si soy de tierra me lo explicas que me has jugado soy un groudon el mismo que tienes tú pero la mega no 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 pero que me has jugado te he hecho un ataque tierra tú eres insecto eléctrico garbantula no 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 pero es igual tío es que no no tengo nada para poder separar eso tío pues tu garbantula va a caer soy inmune puño fuego dependes de lo que te queda tu groudon contra mi mega groudon hostia esto es buenísimo pero tú tienes más vida cuidado a ver esto hostia dios vamos ha sido reventado dios lo ha reventado y ha sido efectivo y ha sido más rápido como ha sido más rápido el tuyo que el mío siendo mega no no sé que tiene ahí chicos pero le falta un pokémon le falta un pokémon por desvelar y que miedo me da que miedo me da ese bicho te queda... si pero mientras saco a este vamos simisage siiii giga drenado ya esta chicos te queda la roquita queda el minior y esta hecho polvo el minior esta es... vamos esta... vamos por favor bueno eso lo ha hecho una giga drenado siiii por fin una nueva victoria gente dios 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 no me lo creo no me lo creo madre mía no me lo creo que he remontado por el mega groudon pero pensar que ya me lo mataba con el suyo pero por el simisage tío me he salvado me he salvado el otro era un pokémon aguarroca roca aguarroca con eso te digo todo que es un pez que si no me equivoco de la cuarta generación es que no me acuerdo el nombre si te suena claro no no me suena tío pero bueno es igual ha sido una pena te ha salido un no cuando ha salido el mega y te has reventado te has cagado tío es que no me imagino osea me imagino que tendrías algún legendario pero no me imagino que fuera groudon digo madre cuando lo he visto digo uuuh cuando ya me saca la mega más ha sido dos legendarios el 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 eléctrico moradoy y el legendario también eh yo también ese es el legendario pero tu tambien tenias legendario eh tu tambien tenias dos legendarios y si pero yo digo uno tiene fijo digo pero a ver madre mia me voy a hacer combate chicos ya había sido la risa ese no queda salió del alma y escúchate una cosa podemos ver intentado más adelante pelear conmigo el este que los que han perdido conmigo y podemos ver intentarlo un pasado un tiempo para una oportunidad a la gente nueva que va llegando por eso te digo vale o sea que podemos ver salir la serie exacto vaya combate dios dios ya lo veréis gente así que espero que os haya gustado este pedazo de combate que ha sido la risa ha sido la risa ha sido tremendo de ahí ese pedazo de grito que me ha llegado hasta el alma y todo pero bueno espero que os haya gustado y ya sabéis darle más likes compartir y demás y nos vemos en el siguiente combate así que venga nos vemos adiós y